Y de nuevo el tintineo de las campanas De la borriquita De la borrica, ha llamado Manolo Román Borrica Muchos nombres, eh Tiene muchos nombres Es curioso porque Cuando nos fijamos en este paso Siempre esbozamos una sonrisa Quizás por la presencia de los niños Porque Todo lo que rodea al paso Es infantil, tierno Y eso Hace que se mire con esa dulzura Especial Pues eran aproximadamente las tres y media de la tarde Cuando se producían esas imágenes Acababa de salir el paso de la Sagrada Entrada de Jerusalén Desde la Iglesia de la Anunciación Y ahí está, ya la revirá para Para Orfila Enfilar la calle Orfila Y realizar ese Ese giro, ¿no? Bueno, ese rodeo, ¿no? Es un rodeo Hasta llegar Por Javier Lasso de la Vega A la Plaza del Duque Y posteriormente a la Plaza de la Campana Sí, porque lo cierto es que El camino podría ser mucho más corto Solo tendría que bajar un poquito En línea recta, pero no El inicio de la carrera oficial está en el palquillo Y no está en la esquina de Sierpes con Campana Con lo cual tienen que dar la vuelta Para comenzar la estación de penitencia O la carrera oficial, mejor dicho La estación de penitencia se comienza Desde el mismo momento en el que se sale Pero la carrera oficial Desde el palquillo Hasta que se sale por la puerta de palos De la catedral Esa túnica recién restaurada Que estrena este año Y que está luciendo espléndidamente Afortunadamente Eso es un nazareno De la mandada de la paz Se repite de nuevo el blanco Ya estamos en directo de nuevo Desde la plaza